Toque para grabar y toque para pausa. ¡Gracias! 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 ¡Atención a Leonardo Rodríguez! ¡Gracias! 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 Salud a todos los clientes y amigos en la cuarta edición del festival San Ramón, la independencia en 550 y San Ramón II frente a la economía de los niños. Todo lo que necesita para su gran, está en San Ramón. Sonrisa de Montalegro, en exclusión de la unidad. Cuatro años, los vamos. Muy bien, así vamos a comenzar ahora con la parte de los clientes en esta cuarta edición del festival Más de Cumbia. Los jurados continúan recoliendo, los codones. Dicen que están todos muy bien, los que están ahí en decididos, ahí no saben para qué lado agarrar. Bueno, también se viene la cumbia de relación, le va a sumar puntos a lo mejor por ahí. Gente linda, esto es el Más de Cumbia. En este año con muchas cosas nuevas, con mucha innovación, con codones. Porque lo importante es estar juntos, pasar un domingo como este, un domingo de sol, que hoy por la mañana ha sido un viento, que decíamos, qué viento que nos va a joder este todo el día. Y ahora el viento, hasta el tiempo, está de nuestro lado. El viento paró. Nosotros, todos ustedes pudieron salir de su casa con ganas, con el mate. Aquí le regalamos la serba. Aquí le regalamos, junto a la Veteraria Centro y a los comercios que nos apoyan en el día de hoy, les podemos regalar grupos importantes, como también gente de Tranqueras, quienes vienen a hacer su entrega musical, aquí encima de este escenario, como Alberto Lozano, como Rudó. Como el hermano Rodríguez, también, como Ricardo Quintana, como también los gurises de cada escuela, como el Pericón, como algunos niños que vinieron a cantar, como la chiquita del Jardín de Infantes, como los gurises de Brigadas Civiles, como la gente allí de Sausal, como todos los que estuvieron participando con diferentes maneras de manifestarse y de expresarse a un grupo nuevo de la ciudad de Rivera. Son gurises nuevos que tienen las ganas de hacer música, de estar presentándose en diferentes escenarios, de estar recorriendo donde allí lo inviten o donde allí lo contraten. A veces, lo más difícil es el arranque, el arranque, la presentación. Pero una cosa que tienen clarita, y aquí en Tranqueras, es que Explosión Tropical siempre apoya a los grupos, y a los grupos más chicos, a los grupos humildes, a los grupos nuevos, y principalmente a la gente nuestra, del departamento de Rivera. Y a veces preguntan, y yo los voy a decir ahora, ¿por qué no apoyamos a algunos grupos? Nosotros tenemos muchas maneras de apoyar a los grupos, principalmente cuando son humildes y saben respetar el trabajo de cada grupo. En otros años anteriores, había grupos que trabajaban con nosotros, y a veces porque tocaban en vivo, subían al escenario y decían, nosotros no tomamos el pelo de la gente y tocamos, eso es feo, eso es feo decirlo arriba del escenario. La calidad del músico se la muestra aquí arriba del escenario, consecuencia o sinsecuencia, en vivo o no en vivo. Porque a veces traen esos marallados de afuera, como dice la música del PP Guerra, traen esos locos de Argentina, de Montevideo, y todos hacen playback y nadie les dice nada, y las mujeres enloquecen gritando adelante, tiran su tien y los hombres gritan y chupan cerveza toda la noche. Y a veces disfrutando de la música, alejándoles la tarde, para que no queden encerrados ahí en casa, o allí en la esquina, y diciendo, che, qué posición, ¿qué hagan para hacer? Entonces lo que hay que hacer es juntarse todos en familia, en la plaza o donde sea que haya un show, y vengan estos grupos como vienen, estos grises que van ahora, como todos los que van a recorrer el escenario en el día de hoy, ninguno aquí vino cobrando, únicamente cobrando el gasoil o el micro para estar en esta noche, en esta tarde, con todos ustedes. Por eso, les voy a presentar por primera vez en escenario a un grupo que promete mucho, es gente joven, con ganas de hacer las cosas, pero principalmente, recibir el apoyo de todo el público. Los invito a llenar aquí, acercarse más al escenario, porque llegan, desde mi vida. Ven más de en cumbia, para presentarles algo nuevo, algo tan esperado que es, un contagio. Y empezamos de esta manera. Algo que ustedes ya lo conocen, adelante el grupo contagio. Las manitas arriba para arriba, así, con la que vean, chet, chet. Ay, hermanito, la que se anima, punto, punto, saca el palo, la que viene junto con el grupo contagio. De mi me sientas contento, que lo que me prometiste parece un cuento, Yo no veo, pero escucho lo que me dicen Pásenme y siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ese es tu mujer y está contigo Y qué decir, que sigo solo esperando por ti Y tú eres feliz, y que de mí Muchas gracias Gracias señores, muy buenas tardes gente de Tranqueras Un placer enorme para nosotros, Grupo Contagio Estar presentándonos aquí por primera vez Junto a grandes grupos de Rivera, así como también de Artigas Realmente un gusto enorme estar aquí junto a todos ustedes Un saludo a Sandra, a Solange y a mi novia que está ahí principalmente Un beso Y seguimos, seguimos con toda la música del Grupo Contagio De esta manera Hagan las manitos arriba Todos ustedes lo conocen, lo pueden cantar junto a nosotros Tráiganme auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado Vengan a darle la mano a este pobre acabado Vengan a consolarme, tal vez puedan rescatar Siento que estoy en el último de mis respiros Cual otra cosa, infiel mentirosa, así resultó Mi amor Sin importarle ha matado mi corazón Tanto cariño en el mundo, perro abandonado Mi corazón en el mundo, ya casi deja de latir Me estoy muriendo Al saber que no me amaba Este engaño no esperaba Que manera de sufrir Para ver si la gente se acerca junto a nosotros Para disfrutar de esto que es Mate y Cumbia La Cuarta Edición Organizada por Explosión Tropical Marcelo Ibañe Tráiganme auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado Vengan a darle la mano a este pobre acabado Estoy colaborando con nosotros Bien, señor Bajo servicio aquí Muchas gracias Si no te suene, mi corazón me ha destrozado Si no te suene, mi corazón me ha destrozado Aquí estamos, aquí estamos Con el patio de la tarde Marte y Cumbia Muchas gracias Vamos a ver Seguimos con la música de la próxima También a Marte de Iván, que está por ahí Y a mi mamá Marta, que está por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una música de tu padre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El baño, te suene, suene Todo tiene los niños En evo Ilsina Todos cantan former Lul forcément Muchas gracias Y buenas, la verdad que estás en V León Que regalos cinco dimensional ser Debboseathischer ¡Vamoslas! ¡حتqué! Cuidado 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 Por favor ¡Vamos! Empedse Cuidado Vices No lo sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Mírame, yo soy una ruta, la que quiere, la que sabe, la que quiere, la que sabe, tu sonrisa es la cariña, que me mueve, que me hace, y por eso yo perduno, tienes este hombre, y mi mirarme de su hogar, una piedra inquieta que me da...